Bueno, dices que tienes un problema de visualización de cámara. Sí, es muy sencillo de arreglar. Hay dos opciones para medir lo que son las distancias de cámara. En la letra N, la derecha, donde pone vista, vas a este apartado de aquí, y en esta distancia le pones lo mínimo, o sea, por ejemplo, 0.01, y aquí le pones 1.000 o 10.000, depende. Si estás con escenas muy grandes, recuerda que si pones 10.000 no pongas puntos, o sea, porque si no sería 10 puntos, o sea, 10. ¿Vale? O sea, si pones aquí una cantidad o 500, que no tenga puntos. Y 0.1. Y luego la otra opción está en la misma cámara, que sería aquí en el panel de propiedades, tienes que seleccionar la cámara, y tienes las mismas opciones que hay aquí. Entonces, aquí le vuelves a hacer lo mismo. Pones un 0.01, esto sería cuando estás trabajando muy de cerca un modelo, para que dijésemos que cuando llega se borraría los vértices que estén cerca. Y esto es lo mismo, 5.000 o 10.000, lo que quieras, o sea, no creo que influya mucho en el render. Yo le tengo 10.000, pero bueno, 5.000 sin el punto, ¿vale? Y entonces ya no tendrás ese problema de que en el fondo se pierda la vista. Tanto aquí como en el render. De momento nada más. Salmón. Salmón. Salmón.